El Tribunal Pro Referendum, que impulsa la recolección de firmas para convocar un referéndum contra la ley de urgente consideración, propone una extensión del plazo previsto bajo el argumento de que la emergencia sanitaria y la ley que prohíbe las aglomeraciones no los ha dejado recabar las rúbricas con el mismo ritmo que en una situación normal. Sobre este punto, el politólogo Oscar Bottinelli escribió una columna de opinión en el diario El Observador en la que consideró que esta prórroga podría afectar las fuertes garantías electorales. que tiene nuestro país. Vamos a profundizar un poco en ese planteo y por eso lo tenemos del otro lado de la línea a Bottinelli. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Primero quiero aclarar un tema de roles. Por un lado soy encuestador, por otro lado soy analista político. En este tema opino en otra calidad, calidad académica, universitaria, como lo que se dice vulgarmente catedrático de sistema electoral y régimen electoral nacional, o profesor titular grado 5 de sistema electoral y régimen electoral nacional de la Universidad de la República. Es decir, no hago un análisis político, sino un estudio académico de sistema electoral. Bien, perfecto. Lo que pasa, Bottinelli, lo que pasa es que en esta entrevista vamos a empezar con este rol y lo vamos a pasear por todos los roles, me parece. Un ratito, ¿no? Le vamos a ir cambiando de sombrero. Bueno, ahí depende de cuánto dure el partido. Bueno, ¿por qué entiende que es inconveniente entonces esta propuesta? No, yo lo que entiendo, en primer lugar, este tema puede abordarse dos puntos de vista. En este momento ya aterrizó en la Cámara de Senadores un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que estrictamente no pide una prórroga, sino una suspensión en el conteo del plazo. ¿No? Como pasa, por ejemplo, con los plazos judiciales cuando se hace una feria judicial extraordinaria como en este momento. Lo segundo es que, de alguna manera, aunque no está del todo invocado, la exposición de motivo del Frente Amplio corresponde a una teoría que es, uno, concebir el referéndum como un acto individual de participación política de ciudadanos y, dos, de alguna manera aparece la teoría que los tratados internacionales o la jurisprudencia internacional pueden estar por encima del texto escrito exacto de la Constitución de la República e incluso una teoría de que los tratados internacionales, que los jueces, pueden estar por encima de la soberanía popular. Ahora, nosotros partimos de otra base que es lo que podemos llamar la teoría de la democracia por un lado y, por otro, que lo que se está expresando no es un conjunto de personas individuales sino un órgano llamado cuerpo electoral que, con un quórum determinado, que es el 25% de sus componentes, inicia un proceso que culmina en el referéndum contra una ley determinada. Es decir, desde ese punto de vista, el cuerpo electoral está integrado por todas las personas habilitadas para votar en el Uruguay. ¿A qué me refiero con teoría de la democracia? Lo siguiente, me refiero, porque la palabra democracia da para un fregado y un barrido, a una democracia pluralista, lo que en ciencia política se llama una poliarquía, que está basada, como en el caso uruguayo, en una sociedad donde hay un abanico muy grande de ideas y de valores, algunas compatibilizables, otras no del todo, y una democracia política, una poliarquía, requiere como elemento básico un consenso. ¿Cuál es el consenso? En las reglas de juego, en los procedimientos de decisión. El disenso, las diferencias que pueden existir en esas ideas y valores, se deciden, se resuelven mediante reglas de juego o procedimientos previamente acordados o consensuados por la sociedad, por el sistema político, se expresan en la constitución, en la normativa electoral, en la normativa orgánica del funcionamiento del Estado. Eso es lo que usted entiende que no es conveniente cambiar ahora, modificar ahora, como pide la democracia. No, el tema es, la base de la democracia radica en que precisamente las reglas de juego se respeten y las reglas de juego son formales. Esto hay que entender, aquí no es cuestión de analizar derechos subjetivos, sino que para que haya garantías, la garantía está en la formalidad, en el cumplimiento estricto de los procedimientos, de los quórums, de los porcentajes, de los plazos. Cualquier variación que no sea absolutamente consensuada, puede llevar a debilitar las bases mismas de las garantías democráticas y las garantías electorales. El año pasado, a fin de marzo, se aprueba una ley por la cual se prorroga las elecciones, se posterga, va, se cambia fecha, de las elecciones departamentales y municipales del 10 de mayo para el 27 de septiembre. Esa ley parte de la base de un momento, más que de pandemia, de pánico del país. No sabíamos qué diablo iba a pasar. A fin de marzo, Nueva York estaba enterrando a los muertos en una isla, la provincia de Bergamo, Italia, estaba enterrando en otras provincias porque tenía los cementerios colapsados, y acá no sabíamos qué diablo era esta pandemia que se nos venía. Frente a eso, bueno, consenso, todos los partidos apoyan, hay que postergar la selección. Un error muy grande. Ahí el Partido Colorado sostiene, fue una tesis que nosotros expusimos académicamente, que debía simultáneamente votarse una ley constitucional que el mismo día de las elecciones plebiscitara el sí a haber postergado las elecciones. Lo que significa sanear, limpiar este vicio constitucional que ocurrió. Nunca entendimos por qué el Partido Nacional y el Frente Amplio supusieron algo que hubiera perfeccionado y evitado que se invoque este antecedente. Porque, ¿cuál es el riesgo? Primero, hay países cuyas reglas de juego son muy laxas. Eso pasa mucho en Europa. ¿Y qué ocurre? Que los gobiernos eligen la fecha de las elecciones según cómo les convenga. Porque además pueden disolver el Parlamento para llamar a nuevas elecciones, esas elecciones salen al nuevo gobierno, y de repente, porque le van bien las encuestas a ellos y van a la oposición, pin, convoca las elecciones y cambian el gobierno o las puede postergar dentro de determinado plazo. Esa manipulación en Uruguay no existe, porque Uruguay adhiere al sistema rígido, plenamente rígido. Primero, todas las fechas, todos los procedimientos están en la Constitución de la República. Y la Constitución de la República del Uruguay es de las más rígidas del mundo. Segundo, solo se puede cambiar finalmente por plebiscito. Hay países que se puede cambiar, por ejemplo, por dos tercios, a veces por mayoría del Parlamento, otros por dos tercios. Uruguay no hay forma de cambiar la Constitución si no es por plebiscito. Fechas puestas en la Constitución, plazos puestos en la Constitución, Constitución solo se cambia por plebiscito. Entonces, nos parece que hay que tener mucho cuidado en el futuro. Y tras un antecedente, este tema se discutió en 1969 y 70 si se podía postergar elecciones porque había medidas prontas de seguridad. Y hubo un consenso generalizado que no se podía y se hicieron elecciones bajo medidas prontas de seguridad que es mucho más restrictivo que un estado de emergencia sanitaria. Podía dudarse si se puede hacer bajo suspensión de seguridad individual. Eso es un extremo que en Uruguay ocurrió en octubre del 70 y después entre abril del 72 y mayo del 73. Botinelli, perdón, o sea que acá tampoco corre lo que advierte el Frente Amplio que es que está vigente la limitación del derecho de reunión. Bueno, el problema es que aquí no se trata de... Primero, lo que está limitado es el derecho de reunión en cuanto a aglomeraciones. Pero no sería un argumento válido, quiero decir. No, digo, es un argumento respetable pero que no comparto. Es decir, en Uruguay ha habido desde 1986 a la fecha más de una docena de recolecciones de firmas para referendos o plebiscitos. Algo más de una docena. Bien, si observamos la mecánica usada, las reuniones fueron las mínimas. Lo que hubo al principio sobre todo eran actos en una época que no existía entre otras cosas las redes sociales con la masividad que tienen hoy. Es decir, que el acto era casi el centro de difusión. Pero la recolección de firmas normalmente se hizo en operativos casa por casa, con mesas. Una mesa no requiere necesariamente aglomeraciones. Además, en Uruguay no hay una restricción de movilidad. Es decir, no estamos en confinamiento. Funcionan las ferias. Funciona el transporte colectivo. Funcionan lugares de trabajo. Es decir, no es un país confinado como estuvimos en marzo, abril, mayo del año pasado. Desde ese punto de vista puede haber, sí, ciertas limitaciones o dificultades para recolectar firmas, pero de ninguna manera que sea un impedimento. Lo que sí le pueden decir desde la Comisión Nacional Pro Referendum es que existe justamente el antecedente. El antecedente de las elecciones municipales donde se hizo de una manera que está bien, usted decía, había pánico, es verdad, pero en definitiva se sentó el precedente de que se podía hacer, por ejemplo, sin ratificarlo luego en las urnas, ¿no? Claro, el problema es este, que si a un precedente se suma un segundo, mañana cualquier mayoría parlamentaria va a tener un pretexto para cambiar las elecciones nacionales, con lo cual prorroga el periodo de gobierno y la legislatura. Cuidado que paso a paso se llega a un chicle de la Constitución que ya no se sabe cuáles son las reglas juegas. Pero además, la diferencia es que el 10 de mayo, que se hizo el 27 de septiembre, se movilizaba a la vez en el mismo día, en mediodía, en 11 horas y media, con una posibilidad de una hora más, 2.400.000 personas. El 27 de septiembre se movilizaron 2.309.510 personas. Acá son 365 días. Es decir, el plazo en horas es 730 veces mayor. Hay un problema fáctico, además. La ley se promulga el 9 de julio, lo cual, del año pasado, el plazo finaliza el 9 de julio de este año. Pero la comisión pro referéndum se presenta a la Corte Electoral el 18 de diciembre, 141 días después, y hubo una aglomeración, si se quiere llamar así, lícita y convocada por el Estado el 27 de septiembre, cuando fueron 2.310.000 personas a las urnas y no hubo recolección de firmas porque no había una presentación ante la Corte Electoral. Y cuando se mira toda la prensa o se recuerda, no hubo problemas sanitarios para iniciar la recolección de firmas. No hubo acuerdo de contra qué se iba a recolectar las firmas y recién se llega al acuerdo entre el 17 y el 18 de diciembre. Entonces, bueno, más del 40% del plazo no se utilizó por un tema de los propios impulsores. Entonces, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, estamos ante dos valores en juego. Las dificultades para recurrir al referendo una ley versus el seguir profundizando la posibilidad que los plazos constitucionales, las fechas constitucionales, pasan a modificarse y no se sabe cuál va a ser el límite de eso. Precisamente, todo el país, pero sobre todo el Frente Amplio, en 1971, estableció con mucha claridad que bajo ningún concepto se podía postergar las fechas de las elecciones aún con medidas prontas de seguridad. Frente Amplio reclamaba que no hubiera medidas prontas de seguridad además en aquel momento. Pero lo que me refiero, el no flexibilizar la Constitución es lo que se conciera la garantía para todos. Botinelli, quizás lo cambie de rol, pero le había advertido que se lo iba a hacer. Evidentemente no hubo problemas para instalar mesas para recolectar firmas en las ferias, como usted decía, o en una parada de ómnibus, es decir, tampoco para ir puerta por puerta recogiendo firmas, se pudo hacer todo eso, sin embargo las firmas no están. ¿Detrás de este pedido entonces qué hay? ¿Es la imposibilidad del Frente Amplio de haber conseguido las firmas que pretendía conseguir? Bueno, primero tengamos en cuenta una cosa. Hay que tener cuidado con usar la expresión Frente Amplio, porque eso da la sensación que hay una dirección central que maneja no solo el partido político, sino también los movimientos sociales. Eso fue así en la izquierda hace unos años. Hoy uno diría que casi es al revés. Se han autonomizado las organizaciones sociales, en los colectivos sociales, el propio evento sindical, y las decisiones pueden no surgir del Frente Amplio. Claramente este referéndum empieza más desde el mundo de distintos colectivos sociales, el feminismo fue uno de ellos, luego es llevado al movimiento sindical y finalmente entra el Frente Amplio. Es decir, acá no es la comisión pro referéndum, el Frente Amplio no es el que la dirige, sino uno de los componentes. Y no lo digo desde el punto de vista formal, desde el punto de vista real, desde el punto de vista facto. El tema es que lo que hemos observado, cierro como tú me decías el papel de profesor, de académico, y hablo de analista político, el tema es que la ley de urgente consideración puede tener muchas cosas que se consideren inconvenientes por parte de quienes lo consiguen. Otros la consideran conveniente. Pero el tema es que, a diferencia de otros referéndums, como la ley de caducidad del Estado, como la ley de empresas públicas, que además era todo un modelo país, privatizaron a las empresas del Estado y como símbolo ante él, la empresa más prestigiosa del país a lo largo de 30 años. La empresa pública, quiero decir, perdón. El ente autónomo, el ente comercial del Estado. Lo mismo pasó con la ley que permitía una asociación de ANCAP con capitales privados, que el referéndum se vota en 2003. Hubo otra sobre Antel que se terminó por parte de la mayoría parlamentaria derogando la ley para evitar el referéndum también en 2003. Ahí había un elemento convocatorio claro e inequívoco para toda la gente. Se estaba a favor o en contra, se podía dudar, pero no había dudas de que se estaba la discusión. La LUC tiene demasiadas cosas y no son de todo comprensibles para el grueso de la gente, ni convocantes. El problema mayor que tuvo para un referéndum es que los temas más polémicos, más controversiales que podían realmente convocar fueron eliminados de la LUC. es el uno que tiene que ver con cierta afectación del poder de Antel, que está en discusión ahora en la ley de medios, o la desmonopolización de los combustibles que afectaba ANCAP, incluso algunos sostenían que hasta la propia existencia de ANCAP, esos dos grandes temas que eran los más polémicos y los más fáciles de centrar en un referéndum. Si estoy a favor o en contra de que sigan CAP, que Antel tenga el poder que tenga hoy, eso se eliminó. Entonces, eso diluyó un poco el poder de convocatoria. Ese es uno de los problemas que se vio desde el primer momento. Un referéndum necesita que la convocatoria sea muy nítida, muy clara. No se olvide que en Uruguay hay actos de democracia directa, sea referéndum o plebiscitos constitucionales. Ha habido algunos y muy pocos triunfaron. Fracasó el bajar la edad de imputabilidad, lo que se llamó el vivir sin miedo en la última consulta, el anular la ley de caducidad, fijar un porcentaje del presupuesto y del Producto Bruto Interno para la educación. Es decir, hubo muchas instancias e incluso en convocatorias de referéndum fracasó la del aborto contra el aborto, contra la ley trans, otras sobre ley de inversiones. Estábamos hablando del comienzo del gobierno de Jorge Valle. Es decir, en general las instancias plebiscitarias y referendarias son más las que o fracasa la convocatoria en caso de referéndum o si se llega a la votación, que es más común en el caso de plebiscitos constitucionales, luego fracasa la votación. Ahí, Botinelli, ahí hubo un cambio y en algún momento que usted me dirá cuándo fue, que yo no lo sé, en el que en vez de poner dos papeletas por sí o por no, quedó que se ponía solo una que era el partidario del cambio y las que no ponían papeletas se interpretaba como un voto negativo y a partir de ahí creo que nadie ha logrado ganar. No, no, no. Esto no cambió nunca. Ocurre que esto... No, no. Todo depende de los métodos. Cuando es referéndum, aclaremos, los plebiscitos constitucionales son por una ley constitucional o junto con las elecciones. Cuando la ley constitucional se vota por sí o por no, eso fue, por ejemplo, la aprobación que pegó en el palo y entró, porque fue a penitas, de esta constitución, la reforma última grande de 1996. Los referéndum, cuando se hace el referéndum es por sí o por no, siempre. Cuando es un plebiscito simultáneo con elecciones, se vota solo sí porque el sí compite, se puede decir, es una carrera salto alto. Es decir, hay una barrera que el sí tiene que pasar. ¿No? Si no pasa la barrera, no triunfa. No es que el otro votó por no. Sencillamente, hay que votar por sí y el sí supera el 50% del total de votantes y si no no. Ahora, esto existió siempre, desde 1934. Lo que ocurre es que como desde el 85 a la fecha hemos tenido muchas convocatorias para de ir a un referéndum, de hacer el referéndum, de hacer un plebiscito junto con elecciones, hacer un plebiscito separado por elecciones y cada uno se vota distinto, a veces se mezcla y es un poco, incluso el voto en blanco no juega de la misma manera una instancia que otra. Ahí hay, yo creo que cierta desprolijidad institucional en Uruguay de distintos procedimientos parecidos con reglas que no son exactamente iguales. Que puede generar confusión o que uno recuerde una instancia electoral distinta de lo que fue en realidad por tantas veces que se ha hecho este tipo de consultas, como usted dice. Sí, sí, no, es que lo que han desaparecido son los actos de adhesión del referéndum últimamente, que es cuando se vota un día en forma voluntaria para que haya una votación. Es como el que va a buscar el parálogo bajo lluvia para después no mojarse. Pero los últimos sí fueron actos de adhesión del referéndum que fracasaron, por ejemplo, de la ley trans que estuvo contra el aborto. En cambio, el plebiscito simultáneo de los últimos fueron el de vivir sin miedo y anteriormente el de la baja de la edad de imputabilidad. Bien. El referéndum propiamente dicho, como el que se invoca ahora el último que sí se realizó y triunfó, derogó la ley, fue el de la ley de asociación de ANCAP de diciembre del 2003. Bien. Le cambio de tema si me permite, Botinelli. Quiero llevarlo al ámbito estrictamente político en la situación actual que estamos atravesando de crisis sanitaria, de epidemia en nuestro país y de los recientes cortocircuitos, si se quiere, que se han notado claramente o enfrentamientos, cuestionamientos entre el gobierno y la oposición con acusaciones de un lado y del otro. La oposición del Frente Amplio acusa al gobierno de soberbia, de no querer dialogar. El gobierno dice que no sabe bien quién es el presidente, dice que no sabe bien quién es el Frente Amplio como para dialogar y ahora parece que se va a reunir con los intendentes frenteamplistas. ¿Cómo está viendo usted esta dinámica en la que en una situación de tanta tensión en nuestro país de emergencia, la clase política no logra mecanismos de diálogo para trasladar a la oposición un mensaje, a la población un mensaje claro para hacer frente a esta epidemia? Bueno, sin duda hay problemas de funcionamiento del sistema político que se da entre gobierno y oposición pero se da también del gobierno entendido como el conjunto de las fuerzas políticas que lo están respaldando. Nosotros hemos tradido muchas veces que en realidad no hay un gobierno de coalición sino que hay un gobierno muy, en primer lugar, muy personalizado, el más personalizado que hemos tenido desde la restauración institucional en 1985 a la fecha y monopartidario gobierno blanco o sea un gobierno presidencialista totalmente totalmente le hemos llamado hiperpresidencial nosotros donde participa en el gabinete los dos partidos relevantes asociados si se quiere tres partidos asociados contando el partido independiente y si hay una coalición legislativa que en el parlamento discute analiza llega a acuerdos y ha facilitado la aprobación de leyes clave como la ley de urgente consideración como el presupuesto para señalar las dos más relevantes que hubo en este primer año de gobierno pero lo que se observa es que ese no funcionamiento de coalición a nivel de gobierno genera trabas y dificultades en la gestión y lo que ha llevado a que los socios de la coalición al no haber un ámbito normal ordinario de gobierno para discutir los temas de gobierno salgan con los planteos por afuera públicamente el partido por ejemplo antes del 28 de febrero el 25 o 26 no me acuerdo el día exacto hace una conferencia de prensa para decir qué le propone el presidente de la república como medidas económicas para al iniciar su segundo año de gobierno y cabildo abierto le manda un comunicado que luego se publica el 4 de marzo lo que donde hay un ámbito es en el plano parlamentario tanto en la cámara de senadores como diputados yo diría políticamente donde se negocia y se dialoga mucho entre los tres grandes partidos de la coalición es en la cámara de senadores ahí claramente hay un ámbito de diálogo de negociación y donde bueno también afloran los cortocircuitos en la mayoría pero no a nivel de gobierno estamos viendo que los partidos asociados hacen planteos que el gobierno dice lo vamos a estudiar a esto le decimos que sí y a esto decimos que no este no es el funcionamiento de una coalición como si vimos en el gobierno Jorge Valle en el gobierno Julio María Sanguinetti o en el segundo Sanguinetti sobre todo y el de Luis Alberto Lacalle ¿y a qué lo atribuye Bottinelli? bueno esa es una concepción ¿no? esto no es ni se puede considerar bueno o malo ese es otro tema pero lo que es claro que hay una concepción de considerar hay una visión del rol del presidente de la república el concebir que en Uruguay se elige un presidente omnipotente con grandes poderes que él dirige él tiene que mandar él lleva el timón bueno esa no es la concepción no solo del diseño institucional sino de la praxis uruguaya hasta ahora que es más bien que el presidente bueno tiene un conjunto de funciones pero para empezar no hay que olvidarse que la autoridad máxima del poder ejecutivo del gobierno uruguay no es el presidente de la república es el consejo ministros que tiene que formarse con personas que tengan respaldo parlamentario pero gotinelli como cree que como cree que le viene saliendo esa estrategia al presidente en la medida que usted habla así de trabas y dificultades y maneja los antecedentes por ejemplo de las propuestas del partido colorado de cabildo abierto que se han hecho públicas pero parece que tampoco han generado una fricción demasiado grande con el ejecutivo y con el presidente en particular ¿no? bueno empiezo por el final fricciones creo que ha generado pero que le está saliendo muy bien porque la cosa es la siguiente es muy simple si el modelo la praxis del uruguay deja de dar el periodo frente amplio porque el propio partido tuvo mayoría absoluta es otro esquema completamente distinto aún así con muchas fracciones dialogaba mucho tenía que dialogar y negociar adentro pero eso es un esquema distinto pero si un no nos olvidemos que el partido nacional tiene nada más que el 30% del parlamento está lejísimo tener un respaldo mayoritario por un gobierno si con ese escaso respaldo el presidente tiene el poder que tiene bueno es porque su esquema de imponer su autoridad de hiperpresidencial le está funcionando ¿y cuánto puede durar? funcionará mientras los socios no pongan un límite diciendo así no va más y ese límite se pone en el parlamento básicamente por lo que usted dice apoyando o no apoyando en el ejecutivo no se está viendo y no porque porque el presidente primero no usa el consejo de ministros como un ámbito de deliberación y toma de decisiones en realidad eso ha funcionado poco en Uruguay claro este pero porque además tiene el partido nacional claramente mayoría en el consejo de ministros desde ese punto de vista más bien es a nivel del parlamento pero acá hay diferencio legislativo de parlamentario es decir no solo puede frenar a nivel de la aprobación de leyes no nos olvidemos que viene ahora una instancia clave para el gobierno que es que el 30 de junio tiene plazo para enviar la rendición de cuentas que normalmente viene con grandes ajustes presupuestales y va a ser clave si va a contar o no con la facilidad que tuvo por el presupuesto es verdad que en el pleno legislativo el partido nacional no impuso sus posturas se dio mucho se vio en la ley de urgente consideración y se vio también el presupuesto ahí un tour de force entre el partido nacional el partido bolivio del presupuesto no mayoritariamente pero va a estar hay que ver que pasa en la rendición de cuentas pero bueno también cuidado que mañana haya una interpelación a un ministro y se encuentre que la coalición no esté monolítica y haya una censura ministerial ese sería diría el caso extremo que uno diría ya de ruptura de una coalición el tema es que si no hay flexibilidad de parte del presidente no deja instancias intermedias prácticamente el límite está muy cerca de la ruptura Valle en ese sentido fue muy flexible cuando el partido nacional le cuestionó al ministro de economía inmediatamente lo cambia y dialogan Sanguinetti Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle quien iba a ser el sucesor y de ahí sale el nombre de Alejandro Achubarri en el 2002 a mediados del 2002 también Sanguinetti fue muy flexible sobre todo dialogaba permanentemente con el presidente del partido nacional que en ese momento era Alberto Volonté fue más complicado el gobierno de Luis Alberto Lacalle pero ahí porque los partidos estaban muy fraccionalizados al punto que el partido colorado tenía a Jorge Valle al sector de Jorge Valle al sector de Pacheco en el gobierno y Sanguinetti fuera de el sector de Sanguinetti fuera del gobierno y dentro del partido nacional había algunas rispideces también con la minoría del partido nacional por lo tanto para la calle le fue muy en la calle Luis Alberto en la calle le fue muy complicado el ilvanar el funcionamiento de la mayoría no fue los casos posteriores pero ahora sí claramente al presidente le está le está funcionando el esquema este de hiperpresidencialidad y de imponer autoridad estoy manejando un cuarto resultado de gobierno que es otro tema que no estoy entrando estoy refiriéndome al juego político entre el gobierno y sus socios Botinero justamente ahí quiero ir ahí quiero preguntarle usted está diciendo que le está funcionando va un año de gobierno este régimen hiperpresidencialista ¿se sostiene cinco años de gobierno con la coalición apoyando? Yo diría lo siguiente lo que tiene que sostenerse es cuatro años más que cinco cuatro sí es cierto después de diciembre del 2023 ya está todo el pescado vendido y ya viene el año electoral en un país que las elecciones duran casi tanto como el tiempo de gobierno este pero yo creo que va a depender mucho de los resultados de gobierno y de cómo reaccione la sociedad y la opinión pública si hay a ver qué escenarios tenemos que la pandemia termine pronto y bien que la pandemia demore que rebrote no sabemos nada de eso pero además cómo queda la economía pero no la economía en relación al déficit fiscal macroeconomía en relación a la gente a empleo a salario a pobreza a inflación aumento de precios si hay una desconformidad muy grande con el gobierno bueno ahí la coalición va a estar en riesgo prácticamente con mucha rapidez si la 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 sociedad la opinión pública manifieste un apoyo al gobierno que no es la aprobación del presidente es una cosa más sustantiva es considerar que está conforme o relativamente o poco disconforme en materia de desocupación de precios de ese tipo de cosas bueno ahí la coalición tiene 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 más este más más resortes también depende de cómo se maneja el presidente de la república es decir si la política económica sigue con este concepto que es gastar lo menos posible ajustar mucho porque considera legítimamente que hay que cuidar el déficit fiscal considera que esto afecta al grado inversor y hay que cuidarlo bueno es una cosa si el presidente llega a la conclusión que hay que hacer un aflojamiento en estas medidas de ajuste digamos o de contención fiscal puede ser más fácil para los partidos asociados ahora esto va a ser muy plástico y muy dinámico y esto va a ocurrir en los próximos dos o tres meses el ver el ver las cartas digamos ¿no? y en el otro lado del espectro político cómo está viendo y le pido una respuesta relativamente breve porque se nos está yendo el tiempo de la entrevista pero cómo está viendo cómo se para el Frente Amplio en su nuevo rol le está costando encontrar el nuevo rol que tiene usted hablaba recién reciente que en el campo de la LUC fue un poco a remolque de las organizaciones sociales eso parecería evidenciar un problema ¿cómo lo está viendo? Bueno yo veo que el Frente Amplio todavía no ha logrado recomponerse el golpe que le significó la pérdida del gobierno ocurre además la pérdida del gobierno acelera un recambio generacional un recambio de vigencias y una reconfiguración incluso de los sectores y todavía no he evaluado bien las causas que lo llevaron a la pérdida del gobierno después de haber tenido más de la mayoría absoluta del país detrás suyo entonces el problema es que hasta que el Frente Amplio no logra recomponer todo esto recomponer una conducción que no es la presidencia del Frente Amplio mucho más que eso es cabezas políticas juntándose para establecer una estrategia en este momento lo que está funcionando más eficientemente como conducción política del Frente Amplio es la bancada de senadores prácticamente lo que mejor funciona pero le está faltando todo un trabajo que lo va a tener que acelerar en 2021 y claramente al Presidente de la República por un lado y la coalición de gobierno por otro le ha facilitado mucho el camino el tener una oposición que todavía no ha logrado rearmarse después de la pérdida del gobierno Oscar Bottinelli al Catedrático y también al Analista Político muchas gracias por esta charla muchas gracias a ustedes un gusto buena jornada bueno clarísimo sobre sobre